Hola vecinos, estamos aquí en el barranco que les conté, buscando llegar hacia la cumbre. Allá nos está esperando un camión con vecinos y otros del Cocode, para poder llevar estas ayudas de los alimentos a los vecinos que están en el albergue de Santelena. Alimentos que usted nos dio y alimentos que nosotros compramos con nuestro pisto también, a pesar que me clonaron mi tarjeta y a pesar que me embargaron el sueldo. Así es de que nos encontramos en las laderas porque en la parte de arriba hay un derrumbe que no nos permite poder pasar con vehículos y también se vuelve peligroso para todos nosotros. De tal manera que estábamos haciendo una cadena humana, pero se nos está destruyendo. ¡Chomín! ¡Chomín! ¡La mato! Entonces, preferimos mejor cada quien agarrar lo que pueda, lo que pueda cargar, hacer no sé cuántos viajes para poder llevar todo el camión y podernos irnos hasta el albergue. Porque un helicóptero no aguanta más de 400 libras, entonces hay que llevarlo a esto a puro pulmón. Vuelvo a tocar el corazón de ustedes para que puedan ayudarnos con más alimento, con más productos enlatados, con agua pura, con pañales para niños, para adultos, toallas sanitarias, papel sanitario, frijoles, cosas que se puedan preparar inmediatamente. Me cuentan que allá hay muchas comunidades incomunicadas y que nos están esperando para llevar esta ayuda que va a hacer de mucho beneficio. Como les dije en el live anterior, tenemos 19 policías que viven en esta comunidad que han perdido a sus hijos, a su familia mientras estaban trabajando en Misco, regulando el tránsito, o viendo la delincuencia en el Milagro. La mayoría son de la familia Alem. Pero aquí vamos a apoyarnos, porque así como ellos han dado su tiempo, su vida y su espacio en favor de los misqueños, hoy tenemos que devolverles ese favor. Está siendo duro este chance. Nos está costando, traemos mujeres, traemos PMT, PM, personas de servicios públicos que no están en su horario de trabajo porque cualquiera dirá los estamos quitando de sus labores en Misco, no, el domingo. Ahí estamos aquí. Muchos de ellos están en su día de descanso, sin embargo, han donado su día para venirse aquí a la Verapaz. Se me va a caer este, me lo pueden arreglar, por favor, en el de arriba. Ahora me voy a cambiar el hombro mejor. Voy a cambiar el hombro. Por ahí. Ahí encima, papi. Ahí va. Acá cambiamos el hombro. Este está, lo que no cargué en Semana Santa. Lo voy cargando ahorita. Bueno, pues sí, entonces, está dando su tiempo nuestros compañeros. Yo vinieron de drenaje, de áreas verdes, los que me andan acompañando siempre en dar la cajita feliz ahí en Misco. Se vinieron hoy conmigo. No hemos dormido porque desde ayer fuimos a comprar todo, coordinar la avenida, el llegar hasta aquí. Pero aquí también encontramos gente muy buena, gente como Celestino, nuestro comisario de la PMT, gente del Cocode, y también aquí viene conmigo Sandra, también, de acá de la comunidad, de San Cristóbal. Sonia, perdón, Sonia, Sonia Fuentes, no. Sonia Keck. Keck. Entonces, aquí vamos, haciendo la lucha. Como ustedes se dan cuenta, estamos en todo el barranco para poder obviar el derrumbe de allá arriba. Entonces, cansados ustedes, si está difícil la situación, pero gracias a Dios todos están con el interés de ayudar y de echarle la mano a nuestros vecinos. Así es de aquí. Que Dios los bendiga a todos. Hacemos un live ahí cuando estemos ya en la cima. Mientras tanto, pues lo dejo ahí con las imágenes de todos nuestros compañeros cargando el producto. Dios los bendiga. Nos vemos. Feliz domingo. Feliz domingo.